Me enamoré como un adolescente que busco de tu amor Ser un poco querido también perfecto la noche contigo busqué ser amado Me equivoqué, me di cuenta que era mentira Todo el amor que me das, las cosas que me ofrecías Querrás amar y encontrarás puras mentiras Y saberás que sufrirás un día Querrás volver y saldrá otra en mi vida Las palmas arriba, es el teatro ópera, Jodos hay amor Y saberás que sufrirás un día Querrás amar y encontrarás puras mentiras Y saberás que sufrirás un día Querrás volver y saldrá otra en mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.